María estaba fuera, en pie, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro y vio a dos ángeles de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado sepultado el cuerpo de Jesús. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les respondió, porque se llevaron a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús en pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dice, Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice, María, ella volviéndose, le dice en hebreo, Rabuní, que quiere decir maestro. Jesús le dice, no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos, y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena a anunciar a los discípulos, he visto al Señor, y que le había dicho estas cosas. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, el discípulo resucitado, es aquel que como María Magdalena puede decir, he visto al Señor. Pero este he visto al Señor tiene un precio, y María Magdalena nos enseña ese precio. Es la mujer que va y está ahí y permanece junto al sepulcro, porque ella está precisamente hambrienta del amor de Dios. Por esto ella llora. Y entonces los ángeles y el Señor le hacen la misma pregunta. ¿Por qué estás llorando, mujer? También el Señor a nosotros nos puede hacer esta pregunta. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloramos tú y yo? Estamos buscando al Señor, y queremos amar y queremos hacer el bien. ¿Por qué estás llorando, mujer? Y yo como obispo, ¿por qué lloro? Tú como padre de familia, como servidor público, como hijo de Dios, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Es la segunda pregunta que le hacen. Y yo, ¿a quién busco? ¿A quién estoy buscando hoy? O sea, que sea solo Jesús y el bien de mi pueblo, la razón de mi búsqueda y de mis lágrimas. Porque tienen que ser lágrimas de amor, para poder así escuchar mi nombre, como María Magdalena cuando Jesús le dijo María. Y ella resucitó y le dijo, Rabuní, ¿qué quiere decir maestro? Y aquí se da el encuentro. María Magdalena, tan cerca de Jesús, y tan confundida por el sufrimiento, que no lo reconoció. Así somos nosotros también, ante tanto sufrimiento, nos cuesta trabajo reconocer la presencia del Señor. Jesús la despierta con su nombre, María. También el Señor nos despierta a nosotros, llamándonos por nuestro nombre. No dejemos que la grandeza de los sufrimientos, nos empañen la visión de Jesús. Aprendamos a ver y a descubrir a Jesús, más allá de nuestras lágrimas, con el corazón. Jesús nos sale al encuentro hoy, como salió al encuentro de María, en todo su sufrimiento. No dejemos de buscarlo, ni tampoco dejemos de llorar, por el sufrimiento de nuestro pueblo. Que Dios nos dé un corazón resucitado, como se lo dio a María Magdalena. Bendiciones.